Santa Fe corre, se trasladó hasta el CAR. Hoy nos tocó una jornada hermosa, tenemos el torneo de infección 2, donde vamos a tener pruebas de 200, 800 y 5.000 metros llanos, como así también 4 ciclos con gasa y lanzamiento en pruebas de lanzamiento. Así que te invitamos a que nos acompañe, juntá con nosotros y vamos a disfrutar de una jornada hermosa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!